Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más, un 5 de enero más en este cortejo de la ilusión, esta cabalgata de Reyes Magos que tanto nos gusta ofrecerles cada año. Bueno, la verdad es que hoy hemos tenido un poquito de demora, estábamos aquí preocupados, nos habían comentado que había pasado algo con alguna carroza, pero afortunadamente ya parece que el desfile es chandar y ahí tenemos ya la carroza que abre este cortejo, esta comitiva de la ilusión en esta cabalgata 2004. Aquí tenemos la estrella de guía adulta, una estrella de guía, saben ustedes este año es Gloria Benítez, ahí tienen esos trajes con mucho brilli brilli, color, bueno, algunos color champán, otros color dorado, en fin, pues la verdad que están guapísimas y eso sí, eso de hay que sufrir hoy, porque desde luego la temperatura como todos sabrán, pues con los días tan buenos que hemos tenido de Navidad, que casi nos comemos los polvorones con manga corta y sin embargo en este día de la ilusión, pues fíjense ustedes, el día 3 para los pajes reales hubo que habilitar el hall del teatro, el día 4 estuvo lloviendo prácticamente de manera generalizada y ahora pues es verdad que tenemos sol, pero se nos ha echado un aire y un frío que hace que la sensación gélida incluso sea mucho menor. Bueno, pues ahí va Gloria Benítez ya con sus chicas, con su corte, tirando absolutamente de todo, estas cabalgatas ya, como decimos todos los años, lo que menos se tiran son caramelos, aquí hay de todo, hemos visto esas furgonetas, esos vehículos que van dotando de material a las cabalgatas, es espectacular lo que llevan. Bueno, a ver si nos quitamos el frío. Vamos ahora, bueno, decir que esta de la estrella de guía es una de las carrozas nuevas. Vamos ahora con la segunda carroza, esta repite del año anterior, en la que todos habíamos llamado como la carroza de los superhéroes, ahí tenemos el Empire State Building con fuego, tenemos a Hulk ahí intentando, también los chavales Batman, Superman, bueno, los tenemos a todos, ¿no? Con el Spider-Man ahí en la parte trasera de esta carroza. Vamos con la tercera en el recorrido que es otra de las nuevas en este año. Aquí tenemos la casa de Mickey, este personaje que a todos nos ha encantado. Bueno, Mickey tiene ya años, pues yo creo que casi tanto como el propio Papá Noel, ¿eh? Ahí tienen esa casa de Mickey, con esas niñas, esas mimis, los Mickey, con los personajes de Disney, una carroza también muy bien elaborada con muchos detalles, donde van principalmente los más pequeños, que se lo están pasando maravillosamente. A estos niños no les hablen ustedes ni de frío, ni nada, porque ellos en el momento en que se suben ahí ya no tienen frío ni tienen nada. Lo único que tienen es ganas de divertirse y de pasarlo muy bien. Vamos con otra de las carrozas nuevas, es la estrella de guía infantil, Lola González, guapísima. Con esa corte también, con trajes color rosa palo y ahí está Lola, que está también disfrutando, que viene con un balón de unas dimensiones impresionantes. Todo el mundo pidiéndole regalos a Lola González, que es la estrella infantil, que está guapísima, con una carroza también nueva, en esos tonos, así un poco haciendo juego, con los trajes de la corte, esos tonos fusia y nácar. Tenemos ahora, pues otra de las que repite este año, entre las nuevas y las que repetimos del año anterior, pues tenemos muchas imágenes típicas de nuestro municipio, mucha alegoría de Nerva. ¿Se acuerdan? El mercado de abasto, ese mercado de abasto en el que encontramos, esas frutas frescas, hortalizas, verduras, con unos precios espectaculares. He estado yo esta mañana ahí viendo las ofertas que tenían estas fruteras y era una maravilla. Mercado de abasto, mercado de abasto que en estos días de Navidad ha sido convertido en casetas de la juventud para que los chavales puedan divertirse. Esta fue una de las carrozas más veneradas en la pasada edición de la cabalgata y repite. Y de una imagen de Nerva nos vamos a ir a otra, porque esta es la que causa sensación en este año. Es una maravilla. ¿Quién no recuerda aquellos días en los que las niñas del convento salían de sus clases después de una jornada lectiva y la labor que hicieron? Las hermanas del convento en la educación de muchos nervenses y nervensa, porque no solamente albergó a niñas ese colegio del convento. El colegio del convento que ahora mismo el edificio... ...hombre, desde aquí hacemos también nuestro llamamiento para que alguna vez se recuperara ese edificio histórico y aquí lo tenemos ahora, pues luciendo su mejor cara, ¿no? La clase del convento con esas niñas que están ahí todas también recibiendo su clase. Vemos allí una pizarra al fondo que pone la fecha de hoy, bueno, 5 de enero, pero de 1975. Hoy es el gran día, día de la alegría para los niños y niñas de Nerva. Los reyes magos de oriente están en nuestro municipio. Esta carroza del convento que, repito, tiene detalles que hay que ver. Esta mañana, precisamente, en la exposición que se hacía con las carrozas en parado, podíamos ver todos esos pequeños detalles, los faroles, los candiles, la portada, la parte de atrás. Ahora van a ver, conforme pase también, esta parte donde tiene, pues, más decorado de lo que eran esas clases del convento, lo que es la solería prácticamente igual de lo que eran las clases del convento del Colegio Virgen Milagrosa, ¿no? Y la parte de atrás, que es sin duda una imagen que todos tenemos en mente, es lo que vemos cuando pasamos por ahí. Y las niñas, pues, recibiendo su clase. ¡Vamos ya con el primer trono! Aquí tenemos a Melchor. Melchor que está encarnado en este año por Paqui Fernández. Paqui, que yo no sé si es... Yo creo que Paqui ha repetido en otras ocasiones. No sé si de rey exactamente, pero yo quiero recordar que Paqui ha estado en otras ediciones de la cabalgata, igualmente a la pata. El trono también maravilloso, tonos plata, dorado, con ese fondo azul. Y el primero de los reyes, con mucha gente alrededor, está ya lanzando también absolutamente de todo. Los tres tronos de los reyes son tronos, son carrozas que repiten del año anterior también. Y aquí tenemos otra de las novedades de este año. Bueno, la han bautizado como la carroza de los gladiadores. También podría ser, no sé, el circo romano. Ahí vemos ese león que preside esa carroza. Una fiera, indomable, pero que está tranquilo. Le han dicho, oiga, que esto es para los niños. Y el león está ahí tranquilito. Y los chavales, pues ya ven ustedes. Los que están arriba del todo tienen, desde luego, una vista y una perspectiva maravillosa. Esta carroza también es para ver los detalles que tiene tanto en los laterales como en la parte. El fondo, vean ustedes. El fondo de esta carroza de los gladiadores, que es otra de las nuevas, otra de las sensaciones, en esta cabalgata de 2024, donde ya casi podemos decir que ni frío ni nada. Aquí la gente, una vez más, se echa a la calle. Lo digo todos los años, y es que creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿no? No hay movimiento que eche más gente a la calle que la cabalgata. Y aquí tenemos otra de las que repite, el barco hippie. Sí, señor. Paz y amor, ¿eh? Y el barco con todo su esplendor. Ahí con esos delfines que están también acompañando este barco hippie, que fue otra de las carrozas muy seguidas el pasado año, que le levantaba una gran expectación. Es una carroza que en fotografía da una imagen verdaderamente curiosa. Muy bien. Bueno, pues parece que ha habido ahí un pequeño sesgo, ¿no? Ha pasado la carroza del barco hippie, que lleva un poquito de adelanto. Y ahora vamos a ver otro de los tronos que está ya avanzando por esta avenida 4 de febrero. Saben ustedes que esta avenida, aquí frente a la peadero de autobuses, es donde alinean todas las carrozas después de la exposición de por la mañana, para que ya una vez comienza todo, pues no haya más que ir avanzando. Y el recorrido, pues va a ser el habitual. Por aquí están cogiendo ya Cañadilla arriba, llegarán a Marqués de Nerva, harán el primer paso por el paseo, después tirarán por Gil Vélez, Paseo Vázquez Díaz, cogerán Trajano. Bueno, recorrido de todos los años que la gente ya se sabe de memoria. Un recorrido que en ocasiones, cuando ha habido sobre todo problemas con lluvia y demás, ha habido que acortar. Pero este año, y a pesar del frío, y a pesar de que hemos empezado un poquito más tarde de la hora prevista, pues yo creo que lo podrán hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, quiero que se fijen, porque cuando decimos, tiran de todo, parece que es una frase hecha, pero que no, que no, que tiran de todo. Que esto es espectacular, que estuve yo en un almacén donde venden cosas para las cabalgatas, todas estas cosas que se tiran, y tú dices, madre mía, pero si lo que menos tiran ya son caramelos. Vean, 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 miran, gorro, bueno, la cabalgata del año anterior, se llegaron a lanzar incluso algún iPhone 12, desde pronto. Este es el trono del rey Gaspar, Gaspar que está encarnado por Noelia Romero, y que se lo está pasando también maravillosamente. Vean ustedes, el fondo también de esta carroza, la cantidad de balones que llevan ya allí, Gaspar y sus éxitos, acompañados también de la pimentada Brasban, la charanga local. Otra de las nuevas, la estación de servicio, con unos precios de gasolina verdaderamente maravillosos. Creo que estaba a 52 pesetas al litro, o sea, que aprovechen, aprovechen y llenen el tanque, porque esta oferta no la van a ver muchas veces. Esa estación de servicio que recuerda lo que era la estación de gasolina, la única que tenemos aquí en Nerva, que conocemos de toda la vida. Y aquí tenemos ya la última, Baltasar, Baltasar, que está encarnado por Francisco Javier Rubio, los reyes magos, que como todos saben ya han estado también, tanto en la obra Jesús Nazareno, en el asilo de ancianas, como en la residencia geriátrica, haciendo la visita de rigor a los mayores. Me han pasado algunos vídeos, es una maravilla, como los mayores, como los abuelos reciben a los reyes, que es verdad, es aquello que cuando digamos, a cierta edad, volvemos a ser niños. Por eso, si hay una cita ineludible, es la de la visita de los reyes, tanto a la obra Jesús Nazareno, como a la residencia geriátrica. Nosotros nunca, porque creemos que ese momento tiene que ser un momento íntimo, momento para los abuelos, que disfrutan ellos, pero tenemos constancia de que lo pasan maravillosamente. Pues este ha sido el primer paso de las carrozas que forman este cortejo de la ilusión, en este año 2024, con mucho frío, pero que en cuanto esto empieza a andar, en cuanto las calles se empiezan a regar de caramelo, de serpentina, de papelillo, y sobre todo de ilusión, ni frío ni nada. Aquí todo el mundo está y estamos deseando de disfrutar de esta tarde noche. Bueno, pues después de mucho tiempo, porque la verdad es que no sabemos si ha tenido que ocurrir algo, porque no es normal lo que han tardado en subir la cañadilla hasta llegar aquí, ya lo que va a ser la primera conexión con el paseo. Ahí tenemos a Miguel Ángel, a Persia, que está ahí encabezando lo que es este desfile de la ilusión, esta animación que va abriendo lo que es el cortejo de esta cabalgata de redes magos, que por fin ya va a doblar para hacer su primera aparición por el paseo nervense, por el centro. Bueno, pues ya, como decimos, llegando al paseo, aquí el amigo el Persia que está desviviéndose por intentar un poco que la gente se mueva, que entre otras cosas es la manera de quitarse el frío, que yo veo alguna de las criaturas que van en las carrozas, o las que van abriendo el cortejo y decimos, pero hay que echarle hoy valor porque la temperatura ahora mismo son ya más de las 6 y 10 de la tarde y la temperatura ha bajado de manera considerable. Además, hace alguna que otra racha de viento, que sin ser muy importante, pero hace que la sensación sea muchísimo más gélida aún. Bueno, pues a ver, a ver si nos aguanta la garganta y los cuerpos, porque aquí quien más y quien menos o ha tenido gripe o ha tenido un constipado de esos de trancazo grande, pues prácticamente ahora mismo es la época donde los virus tienen su mejor reservorio y además ya saben que se ha anunciado que tanto en este día 5 de enero como en los próximos días, tanto el día de Reyes como inicio de la próxima semana, vamos a tener temperaturas verdaderamente gélidas. Va a haber días donde la temperatura máxima nos va a pasar de 8 grados, o sea que, y esto se nota, hay que pensar hoy mucho más en todas esas personas que van en las distintas carrozas de la cabalgata, que evidentemente ya les decía yo, ya nos enteraremos, algo ha tenido que ocurrir porque no es normal, pues lo que han tardado en hacer la subida de la cañadilla hasta llegar aquí a esta conexión con el paseo, después de pasar por Marqués de Nerva para hacer ya la primera entrada en pleno centro. Pero bueno, ya está aquí, ya parece que la primera carroza, que es la de la estrella de guía adulta, está un poco esperando a que se unan las demás para que ya el cortejo vaya unido y que ya no haya más parones, cosa que, fíjense, el año que más frío hace y quizás más agilidad habría que haber tenido. Bueno, pues se ha dado un poquito mal el principio, pero seguro que ahora remontamos. Bueno, pues aquí está ya la estrella de guía adulta, y está Gloria Benítez, que sigue pues lanzando absolutamente de todo. Llevan unos trajes de cero que son, bueno, lo que pegan estas fechas, ¿no? Festiva, muchos brillos y brillos, claro que sí. Gloria, pues ya tiene cara de estar pasándoselo divinamente. Y lanzando todo tipo de balones, todo tipo de... tiran como paquetes ya envueltos de regalos, y es que es para ver los lotes que venden. O sea, ya te... es una bolsa espectacular, a lo mejor con 500 unidades, donde vienen todo tipo de regalitos, de presentes, de... hay de todo, ¿no? Juguetes, que vienen ya envueltos cada cosa, y es algo maravilloso. Bueno, a ver si ahora podemos hablar con alguno de los chavales, si esto para, esperemos que no vaya ahora todo lo rápido, que no ha ido antes. A ver, a ver si podemos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Elia. ¿Y qué le has pedido a los reyes? Un único año que le puede pintar. ¿Y ha sido buena? ¿Te lo van a traer todo? No sé. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Bruno. ¿Cómo? Bruno. Ah, Bruno. Bruno, ¿y tú ya le has escrito tu carta a los reyes o no? ¿Qué cosas le has pedido? Cuéntame. Que yo los conozco, ¿eh? Venga. Anda. ¿Qué le has pedido a los reyes? Una moto. ¿A qué? Una moto. ¿Una moto? Pero habrás tenido que pedir un casco también, ¿no? Sí. Eso es. ¿Y a ti te gustan las motos? ¿Te gusta la velocidad? Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Has tirado muchas cosas? Yo creo que te estás comiendo más que estás tirando, ¿no? De momento sí. Bueno, Bruno, pasadlo muy bien. Vamos a ver aquí a más personajes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo he pedido Spider-Man. ¿Spider-Man? Si lo tiene aquí al lado. ¿Cómo se lo va a pedir? No, el coche. Ah, el coche. Vale, vale, vale. De acuerdo. Usted perdone, usted perdone, hombre. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Tessa. ¿Cómo? Tessa. Ah, Elsa. El nombre más bonito. ¿Y de qué vas disfrazada? ¿De qué vas vestida? De Mimi. Bueno, ¿y tú le has pedido a los reyes muchas cosas? ¿Qué le has pedido? Lourdes Lina. Ah, ¿y ha sido buena? ¿Te lo van a traer o no? Sí. El que me tira papelillo no le traen nada a los reyes. Así que yo que tú. ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Y qué le has pedido a los reyes, Manuel? Pastilina. ¿Plastilina nada más? No me digas. Pastilina. ¿Y te has portado bien? ¿Ha sido bueno? Sí. Bueno, ahí, con sí y con sal, ¿no? Con sí y con sal. Vamos a ver a la otra Mimi. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pino, ¿cómo te llamas? Aitor. Aitor, Aitor, ¿qué le has pedido a los reyes? Un prite de la patrulla. ¿De la patrulla, Canina? ¿Y tú qué? Un bebé que llore de un guarda de muñecas. Hola. ¿Y tú qué le has pedido? Hola. Yo quería. Dilo, dilo. Dilo, que lo he pedido. Mira, que yo conozco a los reyes, para que te lo traiga. Dilo. ¿Qué le has pedido a los reyes? Es como la pantoja, no me haces declaraciones. Vamos ahora con el paso de la estrella de guía infantil. Ahí tenemos a Lola, que... Ahí está, está un brazo de... Mira, mira la bolsa de peluches. ¡Madre mía, qué oso de peluches! ¡Tremendo! Bueno, este, hay que ponerse un casco al que le caiga el oso de peluches. Hombre, el frío le quita. Eso sí, ¿eh? Bueno, en algunas carrozas intentamos, pues eso, que los chavaleros nos cuenten qué es lo que le han pedido a sus majestades, los reyes y demás. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado porque aquí, como ven ustedes, la algarabía es tremenda y el poder acercarte aquí es más difícil que acercarte al Tom Cruise o a Isabel Pantoja. ¡Oh, uy, oh! ¡Por Dios, por Dios! ¡Quietos, quietos, quietos! Bueno, 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 ha caído una pelota, ha caído un balón aquí en mis alrededores y, bueno, yo creo que me han hecho penaltis seguro. Vamos, de tarjeta roja. Se me han tirado cuatro encima para quitarme el balón. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, de lo más solicitado y de lo más demandado también por los balones, ya vemos multitud de chavales con sus balones de todos los colores. Oye, que hay algunos que son el balón de la Champions, ¿eh? O sea, que nada de tontería. Bueno, otra de los detalles bonitas que podemos apreciar en esta carroza de la estrella de guía infantil, la iluminación este año. Esto es algo lo que van aprendiendo prácticamente de un año a otro, ¿no? Se va evolucionando, de lo que va fallando un año se va mejorando al siguiente. Y es verdad que, por ejemplo, esta carroza de la estrella de guía infantil, de Lola, pues tiene una iluminación preciosa que todavía realza mucho más, mucho más esos tonos fucsias que tiene tanto la carroza y realza mucho más también el vestido que llevan las niñas de esta carroza, ¿no? Acompañada ahí de esas flores, esa especie de tulipanes o de... vaya usted a saber qué tipo de flores. Bueno, ahora las carrozas ya van cogiendo velocidad, ¿eh? Claro, es que vamos con algo de retraso y ahora pues habrá que intentar de recuperar el tiempo perdido. En las de los chavales, en las de los chavalines vamos a intentar, pues nos encanta acercarnos a que nos digan que le han pedido a los reyes, que por cierto, yo de estos juguetes nuevos no conozco ni uno. Vamos a ver qué nos cuentan aquí las señoritas del mercado. A ver, un momento vamos a comprar en el mercado ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo te llamas? Bueno, espérate, el mercado... Uy, 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 está, esta amarilla. Bueno, bueno, que no paraba, no paraba, ha sido imposible, señores, no hemos podido comprar nada en el mercado. A ver si para esta del convento, que nos gustaría hablar con las niñas, también para que nos comenten un poco todo lo que... A ver, ahora sí, parece que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. La niña, que se va a casi caer. Por favor, por favor, paso a la prensa. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿qué le has pedido a los reyes? Cuéntame, ¿qué le has pedido? Lo que quieran. ¿Qué le has pedido a los reyes? Lo que quieran. Ah, lo que te quieran traer, ¿no? Pero tú has sido buena, ¿has sido buena o no? Sí. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Cayetana. ¿Qué le has pedido? Lo que yo quiero. Bueno, bueno, se nos va, se nos va esto. Esto va, amor. Aquí hay que recuperar tiempo perdido y ahora es imposible. Bueno, vean ustedes, ahora sí que podemos ver esto por detrás. Sabemos que es un poco caótico, un poco locura, pero es que si una de las cosas que nos gusta siempre es intentar hablar con los chavales. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿no? Al paso de las carrozas es prácticamente imposible. Cuando hacen alguna parada, poco más y podemos profundizar. Y luego los chavales, pues ya saben ustedes, hay algunos que tienen más destreza, unos que son más tímidos, otros que son más entremetidos. Cuando te cuentan lo que le han pedido a los reyes, lo que han pedido que le traiga, todos te dicen que han sido muy buenos. Y vean ustedes cómo está esta zona centro, este paseo, cuando viene ya rápidamente encarando la siguiente carroza, que es el trono del rey Melchor, Paqui Fernández. Ahí tenemos, saben ustedes, que la procedencia de los tres reyes magos, dicen, cuentan, aunque hay varias versiones, pero que generalmente todas coinciden en que los tres reyes magos son de Europa, de Asia y de África. Aquí tenemos a Melchor, a Paqui, ¡oh, oh, oh, cuidado, cuidado! No, no, están tirando de todo. Yo creo que soy el único que no disfruta cuando le tiran cosas, porque claro, aquí nos jugamos desde el objetivo de la cámara a todo, ¿no? Mira, mira, mira los detalles también de esta carroza, los laterales de esta carroza del rey Melchor, que es una auténtica maravilla. Esto es un alarde, desde luego, donde se puede apreciar, por eso es muy importante lo de la exposición que hacen en parado por la mañana, porque es como tú puedes contemplar cada detalle, cada cosita que tiene la carroza, las dificultades que tiene la elaboración de este tipo de historias, ¿no? Y el hacer esa exposición, pues hace que la gente lo pueda disfrutar, porque aquí ahora con la algarabía, el paso ya rápido de la carroza, pues se te escapan algunos detalles, se te escapan, ¿no? Pero hay que valorar, sin duda, lo que hace la Asociación de Cabalgatas de Reyes Magos, que durante buena parte del año, pues roban tiempo a sus familias, a, bueno, a sus trabajos, muchas horas, incluso metidos en una nave con este frío que hoy tenemos todos, pues para confeccionar esta maravilla. Y todos te dicen siempre lo mismo, la mejor recompensa, la sonrisa de un niño. Pues aquí tenemos a los gladiadores. Ustedes se acuerdan de la película de Gladiator, ¿eh? De Russell Crowe era, ¿no? Sí. Eso es. Russell Crowe, que, bueno, últimamente ha perdido un poco la forma, pero bueno. Aquí tenemos unos gladiadores que están todos en una magnífica forma. Fíjense ustedes que en aquellos tiempos ya de los gladiadores había balones de fútbol y demás, porque los están tirando desde la carroza, vamos. Voy a intentar hablar con los chavales, pero me da mucho miedo el león, esa es la verdad, a ver si podemos acercarnos. A ver, un momentito, por favor, un momento, por favor. Buenas, buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Julián. Julián, ¿tú has escrito tu carta a los Reyes Magos? Sí. ¿Y qué le has pedido? ¿Qué cosas has pedido a los Reyes? Eh, ya no me acuerdo, pero yo la he metido en la carta, en el busón, pero creo que ya la he cogido. Ah, pero han sido muchas cosas. Bueno. Bueno, unas pocas, ¿eh? Y te has portado bien, ¿te has portado bien? Creo que sí. ¿Las notas en el cole bien también? Sí. Vale, a ver, oh, por Dios, ¿tú cómo te llamas? Aitana. Bueno, escúchame, ¿y tú qué le has pedido a los Reyes? Un vestido de cenicienta. Ah, ¿y te lo van a traer o no? Sí. Oye, escúchame, ¿tú estás tirando la chuchería o te la estás comiendo? Ahora estamos merendando, ¿no? ¿Te lo estás pasando bien? Adiós, Aitana, adiós. Adiós. Bueno, pues aquí tenemos al barco hippie. Hombre, aquí hubiera pegado también algo de música setentera, ¿no? Así, o no, no setentera, actual, pero que hay muchas... Los Greta Van Fleet, ¿eh? Podría ir en esta carroza maravillosamente. Y la gente estará diciendo, ¿y este qué está diciendo? Mi compañera Lessi que sabe de música también, pues seguro que sabe de lo que habla. Es un grupo importantísimo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, ¿qué le habéis pedido a los Reyes? Un rebot. Yo también. Un patinete eléctrico. ¿Os lo van a traer todos? Sí. Vale, adiós, adiós. Bueno, bueno. Bueno, ¿ves? Unos hacen más declaraciones que otros. Bueno, pues poco a poco van pasando por... Gérense ustedes que llevamos ya casi las dos horas de cabalgata, desde la hora prevista, que era las cinco, aunque ha empezado un poco más tarde. Y estamos todavía con lo que es el primer paso por la zona centro, ¿eh? O sea, da idea de... Bueno, pues como este año está habiendo algunos problemas de separación de las carrozas. Aquí tenemos a Gaspar. Esta Noelia. Bueno, esta carroza tiene multitud de teas. Acabo de coger un balón, señores. Acabo de coger un balón de la carroza del rey Gaspar. Pimentada a Brasman. Con sonido también de las charangas, amenizándolo todo. Vamos a ver si tú crees que podremos echar gasolina ahora. A ver, habrá que aprovechar porque fíjense ustedes los precios. Gasolina, 52 pesetas al litro. Diesel, 25 pesetas. Por favor. A los precios que están los combustibles, esta gasolinera, ahí está. Es que no paran. No paran de repostar desde que empezó la cabalgata. A ver si podemos hablar con algunos. Si nos dejan, claro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alicia. Adiós, hola. A ver, a ver si podemos. ¿Qué le habéis pedido a los reyes magos? Un patín eléctrico. ¿Ah, sí? ¿Solo eso? Escúchame. ¿Y ha sido buena? ¿Os lo van a traer todo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Silvia. ¿Qué le has pedido a los reyes? Muchas cosas. ¿De muchas cosas? Bueno, bueno. Bueno, hola. ¿No me dices cómo te llamas? Adriana. Ah, vale. ¿Y qué le has pedido a los reyes? Una muñeca de tela. Y bonita. Si no me quejo. Hola, qué bien. ¿Te gusta la muñeca o no? Sí. ¿Y ha sido buena? Sí. ¿Cómo han ido las notas en el cole? Muy bien. Fantásticamente. Pues que os traigan muchas cosas. Gracias. ¿Vale? Gracias. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues aquí va a culminar ya lo que es este primer paso por la zona centro con el Rey Baltasar, con Francisco Javier. Mira, Francisco Javier, que es muy aficionado al Cádiz. Está ahí luciendo precisamente una camiseta del Cádiz Club de Fútbol. Tanto él como su hermano Iván son muy del Cádiz. Bueno, su hermano Iván vino conmigo a un Betis Cádiz, donde además nos ganó el Cádiz. Y lo pasó maravillosamente. Bueno, pues ahí va Francisco Javier Rubio, el Rey Baltasar, la carroza de este rey, como siempre. Lleva. Bueno, pues vean ustedes, si es que yo creo que todo el mundo está aquí detrás de esta carroza que suele ser, no sé qué pasa, no sé si es una apreciación mía o es lo que nos parece siempre, pero la carroza del Rey Baltasar, que es uno de los tronos, además, que siempre más quiere la gente, más solicitan y más demandan en la puja de Reyes. Y luego es la que más animada va, es la que más cosas lanza, ¿no? Aunque es verdad que todas las carrozas que han pasado, todas van tirando absolutamente de todo. El paseo ahora mismo está regado. Bueno, te ponen a recoger el caramelo y la mejor cosecha la haces yendo detrás de las carrozas. Bueno, pues ahí va, ahí va este rey que representa al continente africano. La comitiva sigue. Esto es para disfrutarlo en la calle. Nosotros hemos querido dar una pequeña pincelada, bueno, dentro de nuestras posibilidades, mientras hemos tenido buena luz y demás, pues de que ustedes vean, para las personas sobre todo que no hayan podido salir a la calle, pues que vean un poco lo que es este desfile, de esta comitiva de la ilusión. Ilusión la nuestra, que hemos intentado hablar también con los chavales, unos hablan más, otros hablan menos. Y bueno, espero que dentro de, a veces, este caos que significa toda esta gente que hay aquí, en pleno centro y por todos los rincones, por donde pasa la cabalgata, pues espero que lo hayan podido disfrutar y que nuestro trabajo haya merecido la pena. Les deseamos lo mejor, espero que hayan pasado unas navidades maravillosas y por supuesto que los reyes se porten muy bien, que no nos falte salud sobre todo.